Los pesimistas predicen que el petróleo barato se acabará en 2010. Los optimistas, y García Colín es uno de ellos, proponen que para el 2020, él nos dice que para el 2030. Si los precios actuales del petróleo no son ya la condición predicha por los pesimistas, estamos muy cerca de que el futuro nos alcance. Lo anterior nos conduce a pensar que la Política Nacional de Ciencia y Tecnología debería estar enfocada no sólo a desarrollar el conocimiento necesario para permitir que la industria petrolera prospere, sino que deberíamos enfocar una gran parte de nuestro esfuerzo a las energías alternativas limpias. Dado que si las energías alternativas limpias se desarrollan y sustituyen a los hidrocarburos, como yo creo que va a pasar en un futuro no demasiado lejano, la renta petrolera se hará tan pequeña como la renta del carbón en la primera mitad del siglo pasado. La renta del carbón, una vez que el petróleo fue el predominante, se cayó prácticamente a cero y sigue así. Eso le va a pasar al petróleo. Si nuestro país no aprovecha la riqueza generada por la renta petrolera para prepararnos para el futuro, tendremos que hacerlo de siempre, usar nuestros pocos recursos para comprar tecnología obsoleta. Lo que hace falta es una política de Estado que priorice el desarrollo integral de la cadena de valor del conocimiento científico. La cadena del valor del conocimiento científico está integrada por cuatro eslabones. Educación superior, ciencia, tecnología e innovación. Hemos visto en las exposiciones anteriores partes de esta cadena, pero no tenemos una conciencia de que debe integrarse esto, de que la educación superior debe estar integrada en una cadena que empieza allí y que termina en la innovación en el mercado, pasando a veces por los otros eslabones. Espero que los eslabones están unidos, están eslabonados y que no podemos aplicar medicinas a uno sin descomponer el otro y viceversa. Tiene que pensarse de manera integral. No basta con tomar una decisión con respecto a la llamada reforma energética. Hay que iniciar la discusión y resolver la cuestión del desarrollo futuro integral del conocimiento basado en la ciencia. Para lograr esto, se requiere una inversión como porcentaje del PIB equivalente al de las otras naciones del mundo que están dedicando a estos menesteres para que sea predecible y confiable en el tiempo. Como un primer paso para lograr lo anterior, se requiere una labor política intensa para generar los consensos necesarios para convencer y comprometer a todos los sectores. El primero es este, el sector de nuestros legisladores. Para convencer y comprometer a todos los sectores de la población de que la cadena de valor del conocimiento científico debe ser una prioridad nacional y el esfuerzo y el futuro de la política pública en relación a la ciencia y a la tecnología.